Muy buenos días, mi nombre es Ricardo y yo estoy sentado dentro del Accurate Heal Lexus 2019. Este particular carro viene con el H-Spec Package. Yo quería hablar con ustedes acerca de algo que creo que es bastante importante para que tengamos un buen recorrido en el carro. También para que no malgastemos combustible. Y tengamos una, podamos saber cómo están nuestras llantas y en qué estado se encuentran. Y este será el sistema de información para que mire la presión de las llantas que tienen. O la presión de las llantas que tienen. Y esto es bastante fácil. Moviendo esto para los lados, vamos a llegar hasta aquí. Y esto le dará la presión de las llantas. Como lo pueden ver ahorita, está en 34, 33, 34, 33. Y esto sería lo recomendado para alguno de los TRX. Si tiene pregunta, ¿cuál será la presión adecuada para su carro? Voy a abrir su puerta y aquí encontraremos esta información. Ahora, continuamente, cuando las llantas estén en muy baja presión, el carro tendrá algunas, tendrá un poco de información aquí en el tablero diciéndole que sus llantas tienen muy bajos, están muy bajos de presión. Y aquí es como lo puede ver. Recomiendo que siempre estén en donde el carro le aconseja, como podemos ver en el lado izquierdo de la puerta. Ahí podemos ver cuánto lo recomendado para este carro. Pero lo recomiendo que lo tengan ahí y es nada más para que podamos, como les mencionaban al principio, que el carro recorra mejor, que las llantas tengan una vida más larga. También que podamos usar menos combustible. Y que todo vaya bien. Si tiene más preguntas, por favor, denos una llamada o visite cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en la descripción. Muchísimas gracias y espero esto les haya ayudado.